El corte pasado presentando unos ejemplos muy interesantes de cómo se está manejando el asunto de la divulgación de los trabajos del defensor del pueblo en un par de provincias argentinas. Así es, tomado precisamente de una promoción que hace la Defensoría del Pueblo de una de las provincias de Argentina y bueno, las actitudes que se observan o que mucha gente puede tener, pero también el llamamiento a que precisamente la gente sepa que ese funcionario está para escuchar, para defender y para actuar en el sentido en que se ha previsto. Pero bueno, nos quedan algunos elementos. Mencionábamos aquí en la pausa con el doctor Martínez Portorreal algunas inquietudes. Por ejemplo, el presupuesto para la función del defensor del pueblo. Bueno, la ley establece cómo llegará el presupuesto. Primero es un funcionario del Estado. El Estado debe proveer a través de mecanismos establecidos en la propia ley de que se hará en los primeros 30 días de su designación un presupuesto a presentar en el Ministerio de Hacienda, en este caso, a través de la ONAP, de la Oficina Nacional. La SEP, la Oficina Nacional. Yo pienso que en este caso es bueno subrayar la diferencia. Funcionario del Estado, no del gobierno. No, 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 claro. En eso por lo menos yo estoy totalmente consciente de eso. Y por eso es que la gente en la República Dominicana debe de aprender de que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Porque hay gente en el gobierno que se llevaba el Estado para su casa. Trujillo fue el primero que se lo llevó. Y duró con él 30 años secuestrado. Lo andaba con el Estado. Y además puso al Estado, le puso la sigla de Rafael, Leonida, Trujillo y Molina. Tuvimos que desfenestrar a Trujillo por la vía más violenta posible para poder diferenciar de que gobierno es administración. Administración honesta y transparente. Y el Estado es lo permanente, lo que queda, lo que somos todos los dominicanos. Entonces yo creo que al ser un funcionario del Estado, el presupuesto viene del Estado, pero además vienen donaciones particulares de organismos internacionales, de programas y proyectos que hay, que deben de promover la institucionalidad democrática en la República Dominicana. O sea, por dinero y por presupuesto no hay problema. Ese no es el problema. El problema no es financiero, no es económico. El problema es de la conciencia del trabajo de este funcionario. Un ejemplo le voy a poner. No se toca el fracaso que hemos tenido en la evaluación de los objetivos del milenio. Porque la República Dominicana ha fracasado en la evaluación de los objetivos del milenio. Que el Estado o el gobierno en algún momento habló de eso, pero no se ha vuelto a hablar más. Los funcionarios del gobierno no tocan el tema y si lo tocan no se quieren referir a ello. Aquí hay provincias que se cogieron como modelo, para ponerte el ejemplo del CEIBO, que se cogió como modelo para tratar de reducir alguna de las deficiencias contempladas en los objetivos del milenio. Un fracaso total. ¿Quién hace esa pregunta? ¿A quién le llamamos la responsabilidad de eso? Eso lo tiene que hacer un funcionario del Estado. Decirle, señores, gobierno, ¿qué pasó con la secuela, con los hospitales, con los puentes, con la carretera? Que ustedes se comprometieron a desarrollar en un periodo determinado. Que dicho sea de paso, eso genera una de las más secuelas, la más negativa para una sociedad, que es el decreimiento. Bueno, eso nadie lo va a cumplir. Nadie va a cumplir. Exactamente, nadie cree eso. Yo no creo. Te estoy poniendo un caso concreto y específico. Aquí que ningún funcionario, porque también los funcionarios cuando actúan, hacen proyectos y programas que a la gente les sorprende. Vamos a construir ahora una obra determinada. Un momentito. ¿Quién dijo que esa obra es una prioridad? ¿Quién dijo que esa obra es una necesidad prioritaria para la comunidad? O usted se la inventó. Eso es el mejor de los casos. No te estoy diciendo que esa obra es para favorecer a cuatro primos míos, ingenieros, y a cuatro queridas, y a cuatro suplidores del Estado. No te voy a poner en eso, porque presumo la honestidad. Pero estoy diciendo a ti que por eso tenemos que abogar por políticas públicas, transparentes y previas. Políticas públicas. Aquí la gente no quiere hablar de políticas públicas, políticas del Estado. Construcción de escuelas, de caminos vecinales, en materia de salud, en materia de seguridad y defensa, en materia de policía, en materia de fuerzas armadas, políticas públicas. No sé si lo mencionamos en el aire, cruzamos la pregunta, pero no estoy consciente de que la hayamos hecho con el teleauditorio participando, sobre el tiempo en que se prevé que sería escogido el funcionario ya al momento de haberse aprobado la Constitución. Yo había dicho que creo que 30 días después de aprobada la Constitución. Está en la obligación, atención, en la obligación de hacerlo así. E incluso, algunas personas, no podemos empujar, por ejemplo, mandar un telegrama o hacer una manifestación pública, porque en el caso nuestro nosotros somos parte interesada, porque somos parte de la gente a escoger, y no es ético hacerse propaganda. Lo más que podemos hacer son intervenciones públicas como esta, para llevar una idea de formación al país. Porque mucha gente cree que no hay mucha gente interesada en el tema. Hay mucha gente interesada en el tema. Y hay mucha gente que le vamos a dar seguimiento, no a nivel personal, sino a nivel institucional. Yo he hablado con muchos legisladores, senadores, diputados, que me han, esa pregunta me la han hecho. Cuando tú crees que debemos, digo yo, al día siguiente aprobar la Constitución. Debe de llamarse rápidamente y tomar las medidas. Y dejar una serie de asuntos pasados, empezando de que tienen que coger a un dominicano o a una dominicana de carne y hueso. Llámese como se llame. No podemos traer un sueco, ni a un noruego, ni a un español, ni a un chileno. No, no, no. Tenemos que coger a un dominicano. Con todas las virtudes y defectos que podamos tener los dominicanos. Así es. Bueno, y sobre todo exigir que la característica que le da la ley, y en este caso la Constitución, precisamente se cumpla. Se cumpla con un dominicano. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Hemos agotado una jornada muy didáctica, yo creo que sí, sobre un tema sobre el cual mucha gente ha estado conversando, pero en torno al cual hay muchas dudas, muchas inquietudes. Yo creo que hemos despejado alguna de esas dudas, y hemos planteado nuevas interrogantes que yo entiendo son edificantes para la elucidación de este asunto, sobre todo a partir de la intervención del doctor Martínez Portofial, que sin duda es un experto sobre el tema, es un excelente candidato, quizá el candidato de diálogo integral a la defensoría del pueblo. Mira, yo digo que, te había dicho que bienaventurados los que no esperan porque no serán defraudados. Yo no tengo ninguna expectativa de que a mí se me escoja como tal. Yo simplemente soy una voz más en ese concierto. Si viene, bueno, bienvenido sea, pero si no viene, también. O sea, la idea no es en función de la persona. Yo favorezco más a la figura jurídica, porque entiendo que es un gran avance para el sistema democrático de la República Dominicana. Bueno, hemos tenido la participación en el día de hoy del doctor Ramón Martínez Portorreal, abogado y, bueno, una figura conocida de larga data por su trabajo como uno de los grandes promotores y representantes de defensa de los derechos humanos en el país y con quien hemos estado conversando sobre el defensor del pueblo, una figura que ahora se constitucionaliza. A ustedes agradecemos su presencia, su participación, su paciencia al escucharnos y agradecemos también al doctor Martínez Portorreal, que seguramente en otra ocasión estará con nosotros hablando de este tema o de otros temas relacionados. Les invitamos además para que compartan en próxima ocasión otro diálogo integral. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!